Vamos a ver nuestra paginita Puta madre, no, aguanta, aguanta, aguanta La última vez me salió Este, aquí Sí, sí, sí Sí, 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 sí La última vez me salió una mamada que dije Me lleva la chinga Dale con eso Ahí está, ya Me acuerdo que tenía una Este de cerquita, ahí está, mejor este Pendejo, ¿no? Estoy todavía en idiota, mejor este, mejor este Bueno, vamos a detener tantito Eso, sí Sí, no, no, pegó una Vamos a ver Vamos a levantar ¿Ve? Sí La sofobia Voy a jalar la compa Ahora Mira, no estoy haciendo nada de eso, puercos Puedes ir a mis padres Aquí, y aquí, y acá Podemos hacerlo aquí Ya Bueno Tiene el 50% Ya, muy pinche Este Creo que primero vamos a abrirlo primero Pero eso no lo voy a abrir Sino nada más lo voy a mostrar De que Llegó esta puta La cuestión está en que En días anteriores Este Ahí, güey, ya lo Ahí Ahí está Ahí está 1% 1% Ya avanzó, digo Qué pendejo estoy En días anteriores Pedí por Amazon 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 Este, unas Unas, este, ofertillas Que encontré Déjame, lo volteo Porque sí Está en mi ID Déjame ver cómo le tapo No viene nada No, no viene nada Este Bueno En días anteriores compré esta Una cajita Pero, 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 pero Tengo un pequeño problema Me quito esto también Para que pueda caber Este y este Está un poco grande la caja El problema que tengo aquí Ay, pinche, es grave Odio estos, mira Nada más no se acomoden Nada más tan chingue chingue El problema que tengo Ay, se acabó Ve Ah, se apagó la pantalla Pero sí, ya va El problema que tengo Con esta mamada Este Es que Lo voy a dejar volteado Para que no Voy a ver mi dirección Ve cómo llegó de aquí Esta esquina Y esta Aquí está Un mega madrazo Inclusive viene hasta despegado Déjame lo pongo aquí Aquí está la esquinita Y trae un mega madrasísimo Aquí Ahí Ya lo vieron Y viene hasta despegado De acá Entonces Eso es lo que me dio Cochita Me dio miedo Porque sí Siento que va a valer Pero Bueno, aquí Ponemos ya el paquete En cuestión Está completamente cerrado Se trae aquí Y se le salió El papelito De lo que compré Esta es otra cosa Que me dio miedo Este Espérame Déjame ver No, no dice nada Bueno Lo que me da miedo Es de que se supone Que dice Que trae una cosa Que yo no pedí Pues vamos a ver Vayamos al Al grano De esta madera Este Este es mi paquetín Viene cerrado Completamente Entonces Este Abrir Yo con Están así Ahí va Primer Corte Aquí Y Tengo tanto miedo Bueno Uno si es Ya lo vi Uno si es Ya lo vi Uno si es Y aquí ya les digo Un spoiler Mira Ahorita que están de moda Y la neta Lo encontré Bien pinche barato Lo vamos a poner así Rápido Y Ay wey Bueno No te adonas Wey Fíjate Ah si trae aquí Y no Si trae un vergas Y no Si trae un vergas Ya vale A ver Del lado del madrasísimo Es aquí Bueno Esto es lo que compré Ja 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 Pero si trae un vergas Aquí mira Este Este putazo Que es Este putazo Y wey Para dónde está Déjame Hijo de su puta madre Aquí trae yo otro Mira Bueno Los voy a sacar Aquí está un spoiler Spoiler Y la otra si llegó bien Me lleva a la verga Yo es la que quería guardar Ja 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 Bueno Me encontré Estas cajitas Una es de Funko Una es de X-Men Esta es la que yo quería O sea como que esta es la que En realidad yo quería Pero Es del lado que recibió El putasísimo ¿Qué le pasó? Mira Aquí arriba No sé si se alcanza a percibir Tiene este Ese doblecito Aquí mira Ese doblecito También le di a este madraso Aquí Y El putazo Lo recibe aquí Ahí trae un hoyo Entonces Aquí recibe el putazo Del hoyo Pinchos empaquetados Estúpidos De Amazon Que Nada más Traen esto Esto es su única protección Verga wey Entonces Recibe un madrazo Aquí Ahí creo que abajo También Se lo sentí algo Y Bueno Me llegó bien Vergada Y trae otro Esta madre Ya la quisieron abrir No No mames Ve Según Y la quisieron abrir Hijos de su perra madre Wey Mira Ahí se ve el hoyo Ahí donde está el niño De 0 a 3 años No mames Es bastardo Sin gloria Wey Y aquí trae otra putaza La neta es de que Pues no No me convenció En nada El Terrovicio De estos güeyes Porque si Mira Aquí está el El que lo quisieron abrir No No las voy a abrir ahorita Porque si voy a tratar De ver si se la voy a regresar O que pedo Porque si Está muy ojete Se supone que trae Este Jean Grey Y Titania Y la otra Es el Doctor Strange En el multiverso De la locura Y esta si está Abierta Pues de perra Mira ¿Cómo se ve Si está abierta? Esta Tiene Aquí unos Circulitos De plástico No se alcanzan A distinguir Y que es el mismo Que le trataron De abrir aquí Son unos circulitos De plástico No sé si se alcanza A distinguir Pero ahí brilla Ahí está Donde lo quisieron Abrir Esta trae unos Circulitos De plástico Esta trae un Pinche Build Urex Wey Era un pinche Urex Nada más Ahí pedorro Wey Ahí así No pues ya Vale Híjoles ¿Qué hago? ¿La abro o no la abro? Eh La verga También La neta Si me decepcionó Mucho Esto Que llegue así De madre Y yo pensaría Que iba a llegar Bien Que iba a llegar Este En buen Buen estado Este Esta yo creo Que si la va a tener Que abrir Porque si no Este Vamos a ver Que le abrí Hola Hola Tu puta Si Ya las abrieron Esta La de X-Men La quisieron abrir Esta si la abrieron Porque si trae El diurex Acá Este Pedorro ¿No? Vamos a ver Aquí Para que no diga Es que ya ves Que luego No sé Amazon Nunca he tenido Que devolver nada Pero no sé Amazon Como sea para las devoluciones Despacito Despacito Para arrancarle la pintura De por si Está bien jodida La caja Y todavía La Muy bien Amano Se pasaron Y mira Aquí tiene el pegamento Abajo del otra Del circulito Que debería de traer Mira a ver Un puto diurex Un puto diurex pedorro ¿A poco si? A la verga Mira a ver Un pinche diurex pedorro Wey Bueno Esta Esperando que traiga Lo que tiene que traer Ok Trae un pin De Wanda De si está Si está cerrado Un pin de Wanda De cabeza Funko La playera de WandaVision Este también está cerrada De Wanda WandaVision Wanda Este Doctor Strange Y la América Chávez O algo así se llama ¿No? Esta me la tío Porque es 2XL Esta tal vez algún día Se me lo pone No sé me la pongo El sticker de la estrella De no sé qué madre La verdad no me acuerdo Que era Algo explicaron Del Capitán América Una madre así Una postal Que viene Antes de que saliera La de Groot I am Groot Y Las dos figuras Que dentro de lo que cabe Al menos vienen bien Vamos a Que la chingamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Una de las figuras Es La estatua de Doctor Strange Que es del Collector's Corp Es la estatua Del Doctor Strange Se ve más o menos Este Se supone que en esta serie Se ve culerón La impresión Se ve muy opaca A lo mejor soy yo Este Mira aquí viene Y ahí tienes la aplicación Ya para Funko Para checar Son piratas O originales Este no trae código De barra extra Pero ahí está Y el otro es el Doctor Strange Dragón O no sé cómo se llame Pues no sé cómo se llame Ah es el Ultimate No sé Cuál es Es el que trae Los manos de dragón Entonces este Ahí está Ahí está Son las dos figuras La neta Ay güey Esta está pesada Esta sí está pesadilla La neta La neta La otra es la que me está dando Miedo Vamos a guardarlas Así ¿Cómo van? Sí Está dos, tres Está dos, tres Tampoco puede hacer gran cosa Os animo que Ay vamos a hacer un piche Unboxing Mamalón O malito No Sí la voy a abrir Güey La otra Sí se mamaron Con este Durex Sí está Madreado Al menos No las abrieron En aduanas En aduanas Sí las abren Y nada Se pasan bien La de los X-Men 97 Pues yo creo que Esta es nueva ¿No? Pero esta sí está Bien Vergueada Güey Igual Me voy a regresarla Sí trae un madrazo aquí Trae un madrazo acá Trae un puta Sí, sí Ese madrazo hizo que se bajara aquí esta tapa Aquí mira Este Viene desgastada Pero lo que sí Esa mamada El putazo de aquí Y el madrazo que recibió en el envío Ah, bueno Ya lo saben Sí No sé qué hacer Bueno, aunque también yo creo que por eso las tienen en oferta Las encontré bien Para, 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 para Por eso también sí No sé si hacerla de pedo y regresarla O que me digan No, ya no hay perro Mystery Box Y este sí trae así sus circulitos de plástico No sé, no sé, no sé qué hacer ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le abro o no le abro? Lo voy a pensar Lo voy a pensar Y ya si, si le abro Pues bueno, les enseño el unboxing Viene Jean Grey Viene este Rogue ¿Cómo le pusieron en España? ¿Traviesa? Algo así se llama Esta sí la voy a pensar en abrirla La puta La de vuelo Dice aquí que cuando la Ya la abra Ahí tire la caja Dice Tire la caja Tire la caja Tire la caja que ya no sirve Este No sé Esa es la que yo quería más De otras La voy a pensar La voy a pensar Si la abro o no Muy 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 Vergueado No sé si la voy a pensar Si la abro o no Ahora Tenemos Vamos a parar este Vamos a parar este Vamos a parar este Tampoco ustedes Estos cuáles Ah, ya me acuerdo Vamos a parar este